¿Y cómo estamos a nivel de distritos con mayor número de contagios? Con 14.000 casos, San Juan de Lurigancho continúa siendo el distrito con más infectados por coronavirus, según el mapa de calor de salud. Otros distritos donde se dispararon los casos son Comas, Villa María del Triunfo y, atención, Villa El Salvador. Latina Noticias llegó hasta la sede central de E-Salud para observar cómo se encuentra el mapa del calor del COVID-19 en el Perú. Una herramienta que nos permite conocer cómo avanza el virus por los diferentes distritos y regiones y sacar conclusiones para prevenir su propagación. Lo que vemos es la cantidad de casos confirmados que se van dando en los diferentes distritos de Lima. Miren, aquí por ejemplo vemos focos de calor en La Victoria, que es lo que ya habíamos comentado hace un tiempo, cómo está aumentando, cómo comienza a aumentar en cada uno de estos casos, en el RIMAC y alrededor de todo lo que es la línea amarilla se van dando muchos más casos. Dante Cerso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, indicó que esta herramienta ha permitido conocer qué distritos de la capital vienen aumentando sus casos de COVID-19, pero a la vez, ¿quiénes presentan mejorías? Los distritos donde han aumentado son San Juan del Urigancho, Comas, Los Olivos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, lo cual se explica por la interacción que ha habido en el tema del comercio ambulatorio. Ahora, hay distritos donde también están aumentando los casos, pero ya por debajo de ese promedio histórico, como La Punta, Miraflores, Magdalena, Pucuzana y Punta Hermosa. El caso de San Juan del Urigancho es preocupante, no solo por ser uno de los distritos con aumento de casos de manera constante, sino porque lidera la tabla de distritos con mayor cantidad de contagios con 14.013, seguido del Cercado de Lima con 13.108 y San Martín de Porres con 10.563. En el caso de las regiones del norte y selva del país, que se vieron azotadas las primeras semanas de aislamiento, el panorama es favorable. En el departamento de Lambayeque lo que se tuvo es un incremento de casos, miren, teníamos cerca de 1.000, llegamos a un pico de más de 2.600 casos y actualmente ya estamos cerca de los 1.000 casos confirmados, es decir, se ha reducido esta tendencia y también, lo más importante, el número de fallecidos. Miren, llegamos a más de 150 fallecidos hace una semana, desde el inicio de la pandemia, y ahora tenemos cerca de 30 casos, 31 casos de fallecidos. Esta situación se repite en Loreto, Ucayali y Piura, donde los números han empezado a decaer gracias a una mayor oferta hospitalaria, lo que incluso ha ayudado a mejorar las cifras a nivel nacional, donde la cantidad de contagios semanales viene disminuyendo desde la semana 13 y la de fallecidos desde la 15.